Señor, los hijos de mi desprecian tu casa Volándose del roque santo y a ti ignorando Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria Tu gloria, tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria, tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de ti Habrá siempre a Samuel para oírte Algo que a tu cielo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No importa los hijos de ti Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duerme Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera obedecerte Señor, ven a usted